En el día de hoy voy a sobrevivir como un buzo profesional en el peligroso fondo oceánico. Tendré que recolectar todo tipo de materiales, fotografiar a las criaturas marinas más impresionantes y mantener a salvo mi base de las tormentas y depredadores. Si yo conocía que el gran hombre mismo estaba ejecutando mi orientación, me hubiera quedado en un brazo. Ah, hay gratitud para ti, el mejor en unitrenche, y él habla de vestir. ¿Cómo estás, viejo? Vierta bien, pero bien, feliz de tenerlo. Sí, bueno, probablemente eres el único único. Vamos a hacer este vestido calibrado, ¿ok? Descubrir en mi primer día sería embarazante. Más, quiero decir, las relaciones solo. Oxigen y las cifras se fueron firmados por la equipo de preparación. Bueno, excel, mis complementos al tailor. No solo un esxu, eso. Enveje las cifras con tecnología corta de edad. Justo que hay más que pueden pasar. Olvete de eso, estarás bien. ¿Qué pedazo de traje llevamos, tío? Madre mía, tremenda tecnología. Se viene inmersión Ok, amigos Vuelve Ni más ni menos Que el Capitán Burbuja Sí El mejor submarinista de la historia Amigos, estamos de vuelta Vuelve el Capitán Burbuja Somos un buzo En el mar del norte En un lugar repleto De vida subacuática, de vida submarina Y en el cual tendremos que Reparar ciertas instalaciones Explorar con nuestro submarino Y sobre todo Intentar sobrevivir En un entorno hostil Mientras pasamos por diferentes movidas En nuestra mente esquizofrénica Vamos a intentar interactuar Con esta manivela A ver si podemos Abrir la puerta Y podemos ya entrar A esta especie de Centro o búnker Que tenemos por aquí Bajo el agua Tenemos también Bombona de oxígeno Imagino que tendremos que recargarla Cada cierto tiempo Creo que podemos hacer También reactivos Que podemos hacer bases Que podemos manejar submarinos Y otras máquinas Eh... Puede estar bastante interesante Esta aventura Creo que tenemos que buscar A alguien O algo Dentro de este búnker Hay un montón de pececillos Tío, por aquí No sé cómo se habrán colado La verdad Bueno, por cualquier sitio Eh, hay también Pequeños cangrejitos Bueno, pequeño Hermano, con esto me hago yo Una mariscada Que flipas Vamos a avanzar Por esta sala Esa puerta parece abierta Pero creo que aquí hay cosas Esto es un carrete Eh... Nos lo podemos guardar En el bolsillo Información personal Tenemos menú Con inventario Con misiones Eh... Tenemos también mapa Ok Me gusta, me gusta Esto de aquí ¿Qué es? Una... ¿Qué hace una olla aquí? ¿Pero cómo ha llegado una...? Me la llevo Un poco de chatarra Nada, vuelve David El chatarrero Qué locura Esto es como una especie De ascensor, ¿no? En donde bajaban cargas Vamos a intentar continuar Por esta puerta Aparta, cangrejo Apártate del medio Que te juro que te meto Un pisotón y te reviento Parece que no hay electricidad, ¿no? Vale, están llamando a mantenimiento Esto parece en generadores Intuye que tendremos que activar Estas palancas, ¿no? Vale, estoy en la sala de generador Eh... RB para escanear A los alrededores Ok, tenemos aquí El generador principal Vale, tenemos que tocar este, ¿no? Perfecto Vamos a bajar la palanca Vamos Ok Listo Y esto debería activar La electricidad Correcto Ahora tenemos que abrir esta puerta Pero está bloqueada Intuyo que tendremos la contraseña Que podremos abrirla No nos queda mucho oxígeno Por lo que estoy viendo Tenemos que intentar conseguir ya Algo que nos suministre un poco más de oxígeno Porque si no Nos vamos a morir aquí ahogados Aquí hay una lata La pillamos Que nos da un poco de metal Entiendo que esto después Lo podremos utilizar Para construir O fabricar armas Eh... Baches Eh... Un montón de cosas Y por aquí Parece que es el lugar Hacia donde nos están mandando El hangar Eh... Hay una máquina aquí Soldando Que guapo Espera ¿Podemos nadar? Podemos nadar Bov Bajamos Subimos Como mola Nah El capitán burbuja El mejor buzo de toda la historia Si capitán Mi capitán burbuja Os quiero a todo el mundo firmes En los comentarios Y dejáis un pedazo de like En el vídeo Para que continuemos Esta aventura subacuática Y encontremos A todos los animales Eh... Submarinos Esquizofrénicos Que seguramente haya por aquí Ballenas Orcas Medusas Calamares Pulpos Calamar girante Molado Vale ¿Esos son depósitos de oxígeno? Vamos a subir nadando Ya que podemos nadar Subimos nadando No por las escaleras A ver Si son como barras de oxígeno Llenas Ok Voy a pillar todas No, no Pillo todas Me las llevo para el inventario Si, si Me las guardo en el bolsillo Y señores En teoría Con esto Eh... ¿Podemos usarlo Y rellenar? Creo que sí A ver Mantengo pulsado Me meto el oxígeno En el pecho Oh Y se nos llena Al completo La bombona Espera Hemos dejado No, no, no Recoge eso No dejes Guarrerías en el mar Recoge eso Puerco No sueltes mierda En el mar Creo que tenemos que subir Por allí arriba ¿No? Como mola todo el tema Del radar Del sonar Como mola la interfaz Como molan los gráficos También Ojo Otra puerta con código Vamos a tocar por aquí El oxígeno se gasta rapidito Cuidado Imagino que Si nadamos Se gasta más rápido Puede ser Eso habría que comprobarlo Está otra vez la máquina Eh, un montón de medusas Amigos Amigos El submarino El pequeño Sebastopol Está de vuelta Trozo de chatarra Dices Y está guapísimo Tú Mirad esto Desbloquea Moon Moon es el submarino Nombre para el submarino En los comentarios Sebastopol Sebastopolito Algo así Estaría bien La verdad Vale Creo que tenemos que Interactuar Con esta palanca Quitamos un brazo Vamos a quitar Los otros dos Que están Eh, fijando El submarino Aquí a la Instalación Y después Nos lo podremos llevar Entiendo que se está Recargando En esta zona Debe ser como el puesto De recarga Ok Listo Eh Tres ganchos quitados Los tres brazos Desconectados En teoría Deberíamos poder Acceder Al pequeño Sebastopolito ¿No? Oh Que guapo Accedemos por la Trampilla Bof Que insanidad Tú Estamos De vuelta Sí Activando Sonar Activando Motores Impresivo Ha No Just A Prima Face Guau Guau Volvemos Estar A los Mandos Del submarino Lo que No sé Si tendrá Como Una Profundidad Determinada La cual Puede Estallar El submarino Mirad esto La salida Al exterior Podemos Acelerar Ah y podemos Bombardear También ¿Cómo? También Tenemos vista De primera Persona Oh Que guapo A ver Podemos Acelerar Bastante Y lo de Bombardear ¿Qué es? Espera Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? Es una máquina Es un dron ¿No? Ah Cuidado Que chocamos Con los dronos Guau Tío Gente con Talasofobia Ahora F en el chat Vamos a escanear Alrededor Dios El sonar Módulo vital Tenemos que llegar Hasta allí Entiendo Genial Mirad Que guapada Lo del sonar Podemos ver Literalmente Todo el fondo Marino No se si tenemos Espera Aquí hay un ancla No se si podemos Hacer algo Con estas cosas Que vamos viendo Por aquí No se si podemos Como Farmear Pero entiendo Que deberíamos Salir del Sebastopolito Lo que pasa Es que no se Como se hace Ahora mismo No se si puedo salir Espera Hay una luz Allí Si si Vamos a dejar De explorar El mundo Y vamos a intentar Llegar Hacia el objetivo Que nos acaba De marcar El jefazo Que si no Nos van a despedir De la empresa Y luego En vez de ser Un buzo Que por encima Cobra Por hacer estas cosas Voy a ser Un estúpido Atrapado Bajo el mar Se escuchan Ballenas ¿Verdad? O delfines ¿No? Quiero ver Un bicho grande Ya Necesito ver Una ballena Gigante Amigos Si es como Ah Debe ser Como una base ¿No? Si Tiene toda la pinta ¿Y esto que es? Si lo veo Tenemos que aparcar En el muelle ¿No? Vale Despacito Para no reventar El Sebastopol Dices Ok amigos Tenemos que intentar Atracar El submarino Por aquí Va a estar Va a estar Complicado No entiendo Que es lo de Bombardear La verdad ¿Es como para Descender? Ah Es para descender Arriba y abajo Vale Yo pensaba Que era para tirar Cohetes Todo enfermo Submarino Atracado Dejamos por aquí El Sebastopol Y ahora Podemos Acceder A La base Parece Que sí Genial Jefazo Se le ve cansado A mi pana Stan Debe de ser Una locura Trabajar así En plan Ser un buzo Estar solo En el mar Completamente solo Te vuelves loco Debe de ser Un viaje mental Imagínate Además Tener fuera Del agua Vida O sea Tener en el exterior Gente, familia Y tal Que te quiere Y venir a trabajar aquí Meses Solo Debajo del agua Vale Ok Ok Estamos En La base Pero parece Que no hay Mucha luz No sé Si deberemos Activar algo Voy a llamar A Nuestro jefe Bueno En realidad Voy a contestar Porque nos están llamando ¿Este de aquí? ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? Que es como una inteligencia artificial ¿No? Sí, es como un asistente de inteligencia artificial Hombre, la tecnología que tiene nuestra empresa La verdad está bastante guay Mercury Ábreme todo y enciende Gracias Tío Te quiero Qué guapo Así con las luces Encendidas Tenemos acceso a todas las habitaciones O sea Esto de aquí Es el puesto de mando Aquí tenemos a Mercury Y después por aquí tenemos diferentes salas En principio el almacén Está por aquí hacia la derecha Unic Trench Esta es la empresa para la que trabajamos ¿Qué es esto? Fotos Es una cámara, ¿no? Tres nuevas misiones disponibles Misiones principales Y tenemos también misiones de fotografía Haz una foto Una tortuga laúz A un pulpo Y a un tiburón azul Qué guapo Ballena jorobada Ballena azul Orca Foca Tiburón Ballena Tiburón peregrino Tío, no pudo esperar a ver esos bichos Necesito salir Explorar al exterior Y ver esos bichos ¿Qué es esto? ¡Ah! Es un fabricador Nuestras cosas, ¿no? Obviamente Si hacemos algún agujero aquí Se nos va la base a tomar por culo Estaría bien pillar un taladro Y empezar a colgar cosas Así que se llene todo de agua Vale, vamos a hablar con Mercury Ok, muchas gracias, Tim Igualmente, buenas noches Tenemos toda la noche Para descansar El día siguiente Pues ya imagino que tendremos que empezar a trabajar A explorar A reparar cosas que haya por aquí Y Podemos explorar Todo, todo, todo Literalmente Toda la base Creo que sí Vamos a ver un momento con Mercury Sí, sí, soy Este se está actualizando todavía Tres semanas de descarga Pero, ¿qué internet tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿La cocina? Ostras, tú Hermano, tremenda casa subacuática Tenemos hasta tele No, pero No me interesa el tiempo Fuera Que yo estoy abajo Ojo, porque si viene tormenta Puede liarse aquí, ¿eh? Cuidado Como venga tormenta Cagamos Pero por ahora parece que hay anticiclón Así que perfecto ¿Tenemos algo en la neverita? ¿Cómo que se ha atascado? La nevera está atascada Por las tetas de Rufino Nos podemos sentar y todo, ¿no? A ver Qué guay, en realidad Podemos ver la tele desde aquí Podemos disfrutar de nuestra estancia en la cocina Tomándonos un chogomil Mientras miramos los planos Y los mapas Del fondo submarino Pero ahora quiero seguir explorando Así que nos vamos a levantar Y vamos a intentar ir hacia la otra sala Que nos falta por explorar Que si no me equivoco Es la sala Del ordenador La cual tenemos que utilizar Para llamar a Emma Entiendo que es Alguien de nuestra familia Alguien Que conozcamos Aquí tenemos baño también Podemos hacer muecas Vaya Vaya Movilidad que tiene en la cara Mi hombre Stan, ¿eh? Nada de locura Stan parece que Ha pasado por Ciertos Problemas Últimamente La verdad Parece un poco tocado Un poco triste Vamos a abrir esta Sala La habitación Nah Tremendo setup Que tiene mi compa El Stan Vamos a llamar a Emma Eh Estamos llamando, ¿no? Emma No me toques los huevos Y me salta el contestador Hi, Emma Unitrend So Who knows I miss us I miss You know what I'm gonna let you go Call me Ok You should You should get to bed Amigos Hasta aquí la llamada Con Emma Que parece que era La pareja de Stan O por lo menos Ahora mismo Se han dado como un tiempo No sabemos Qué tipo de historia Hay detrás Pero parece que Stan Está tocado Puede que sea Una de las razones Por la cual se le ve Un poco cabizbajo Un poco triste Deberíamos descansar Un poco ¿Podemos mirar por la ventana? Están pasando los pececillos Por ahí Vale, vamos a intentar Dormir Finalizar el día Y mañana Pues será ya Nuestro primer día De trabajo Insano En las profundidades Del mar del norte Además Un mar peligroso Un mar bravo Un mar fiero Un mar en el que Hay muchos animales Tochísimos Y hantes Que nos querrán comer Seguramente ¿Estamos en un sueño? ¿Qué hacemos aquí, tío? No, esto es un sueño Esto es una fumada Estamos En una carretera Hay un faro Una ballena Pero Estamos Debajo del mar Mirad esa ballena, tú ¿Es una ballena azul? Es gigantesca Mirad eso Dios Pero Están ¿Qué te fumaste, mi hermano? ¿Qué pastillas estás tomando Para la cabecita, Están? ¿Qué se te está yendo Un poco de las manos? Mete el oxígeno A la bombona Que no te está llegando La sangre oxigenada Al cerebro Te estás fumando Tremendo porro de Ruf Tremendo bicharraco, tú Qué guapada Tío, es increíble Lo de los animales Tan grandes Submarino Es como si fuesen De otro planeta, ¿sabéis? No sé muy bien A dónde tengo que ir No 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 Día uno Día uno de inmersión Completado, amigos Llega el día dos Suena el despertador Están hasta los huevos Ha dormido hasta con el neopreno Mi ídolo Ni se trajo un pijama de Mickey Mouse Bueno, por lo menos empezamos El día con un poquito de radio Con un poquito de música, ¿no? Vamos a chequear nuestra pequeña plantita Ahí, ahí Bueno, es una alga en realidad ¿Por qué tengo una alga Encerrada En una pecera Dentro de una base suba Es un poco raro, amigo Vamos a lavarnos un poco la cara Sigue rayado Están con la pesadilla Parece que Están ha tenido Alguna experiencia traumática Con el tema de Los coches Esos De un accidente O algo Puede ser Vale, aquí tenemos botiquín Ok ¿Quieres mirarte al espejo, Están? Hacer un poco de muecas Para despertar la cara Y todo eso ¡Buenos días, pequeño Mercury! Muchas gracias, Mercury Muchas gracias 10 kilos de café Pues nos vamos a la cocina Cállate, Mercury Que me voy a preparar Un pedazo de café aquí Se viene desayuno insano Para empezar a trabajar Venga, Están Llena la taza Métela ahí duro Cárgalo bien, ¿eh? Que son las 7 y media Y hay que despertarse, amigo Mirad los pececitos todos Buenos días, pececitos ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Ahí, en el agua Ahora voy con vosotros Voy a poner un poco de orden En la pequeña fosa De mierda esta Os vais a cagar todos Vais a empezar a correr Porque os voy a perseguir Con el submarino Y os voy a atropellar Dame el café Máquina tetuda Venga Para adentro Ya está completamente Revulsivo, Están A ver, Mercury ¿Qué tenemos para hoy? Coméntame Espera, espera Que me está llamando Tim ¿Qué quieres ahora, Tim? ¡Tim! Una mierda Ha tenido pesadillas La cama es una mierda Los peces me han mirado Toda la noche Mientras dormía Claro que sí, Tim Estoy listísimo Para empezar el día, amigo Vale Todas las mañanas Hay tareas diarias Genial Venga, Tim Un saludito ¿Dónde dices Que está el tablón Con las tareas? Ah, están aquí Vale, vale Aquí está el terminal De tareas A ver qué tenemos Será reparar Tal cosa Soldar Tal mierda Tal, tal Tenemos Misiones rutinarias Limpieza de algas Y pequeña fuga Nada, lo que os decía Se ha detectado Una especie extraña En los jardines de algas Dirígete allí Y recoge las algas verdes Tenemos que recoger 15 Y también tenemos que encontrar Una fuga Cerca de la refinería Sin ningún tipo de problema Vamos a ir primero Por las algas Luego La verdad es que No sé si tenemos soldador A lo mejor hay que fabricarlo En el fabricador No estoy del todo seguro Están El fabricador ¿Lo podemos utilizar ya? ¿O hay que esperar? ¿Está esta cosa en? Yo creo que no está encendido todavía De momento creo que no lo podemos utilizar No sé si necesito en realidad Pillar el Sebastopol Porque estas misiones Son por aquí cerca Creo Vale A ver ¿Dónde están las algas? Por aquella zona A ciento y pico metros Nah, voy a pillar el Sebastopol Mientras tengamos Gasolina Todo perfecto Mientras esto tenga batería Este recargado Al cien por cien O No se acerque Por lo menos a la reserva De locos Es esa parte de allí ¿No? Es ese banquito De algas Creo Son como cultivos ¿Verdad? Acelérate un poco ahí Dios Vaya sprint insano Quieto, quieto Que te cargas los cultivos Tenemos también la cámara Con la cual podemos hacer fotitos Y tenemos también Los repuestos de oxígeno Que seguramente Necesitemos Vale Las algas que hay que recoger Son estas de por aquí ¿No? No sé por qué están plantando Todas estas algas Aquí en realidad Producen un montón de oxígeno No sé si con las algas Podemos fabricar algo ¡Una foca! ¡Hola, pequeña! Ven aquí, ven aquí Hermano, ¿le puedo sacar una foto? Mira cómo va la foquita Nadando a nuestro lado ¿Le puedo acariciar? ¡Oh, le está jugando con nosotros! ¡Qué bien, pequeña foquita! ¡Qué bonita! Quiero sacarle una foto ¡Foquita, foquita, foquita! Bueno, esta foto sirve Venga No sé si es una de las misiones Que teníamos Una de las criaturas Que teníamos Que fotografiar Pero bueno La fotografiamos Igual creo que sí De hecho Tenemos las 15 algas Amigos Vamos a dejar el resto ¿O nos llevamos estas Que están aquí? Si, total Imagino que irán creciendo Poco a poco Ahora tenemos que arreglar La fuga, ¿verdad? Aquí está el bunker garaje Aquí está nuestra base Hay un montón de cosas Que podemos explorar Planos de creación Tenemos instalaciones de unitrends Para, entiendo Explorar y farmear cosas Uy, la zona profunda Esta tiene que ser Una locura Chaval Vamos a ir un momento Aquí a misiones Y vamos a Marcar la de la fuga Que en teoría Está a unos 300 y pico metros Está bastante lejos Con lo cual Nos vamos a meter Aquí en el Sebastopolito Salen las criaturas En el radar, ¿eh? Porque me sale la foquita Ahí No, no pude contactar Saltaba al contestador No me hables de Emma ahora ¡Imbécil! Déjame vivir la vida submarina Cuidado que me reviento Contra el fondo marino ¿Pero qué es eso? ¿Eso es un tiburón? ¿Eso es un tiburón? Se cagó Se cagó el tiburón ¡Qué curioso eres tú, ¿no? Toma foto Tenemos la foto Creo que del Tiburón azul Sí, la foto La foca la teníamos que hacer Y la del tiburón azul también Así que perfecto Lo siguiente Si encontramos tortuga, pulpo Cualquier cosa que encontremos Le sacamos foto Por si acaso Y ya está Y por cierto Se nos está empezando a agotar Un pelín Pero un pelín de nada La energía La fuga debería de estar Por aquí, ¿verdad? Es en este tubo de aquí, ¿no? Vamos a salir de Sebastopol A ver Vamos a chequear ¿Qué ha pasado aquí? Está saliendo el petróleo Hay carbón aquí Sí, sí, Tim Lo que tú digas ¿Pero qué hago para arreglar esto? Voy a intentar seguir la tubería A ver hasta dónde va ¿Quién ha picoteado esta tubería? Habéis sido vosotros ¿Verdad? Ya hicisteis vosotros Al Capitán Burbuja No se la volvéis a liar El próximo que me toque las narices Lo tiro al calamar gigante La tubería se dirige hasta aquí Ok, vamos a intentar entrar Podemos pasar sin problema No está cerrado, ¿no? Hay que forzar un poco esto No pasa nada ¿Vamos? Espera, me voy a... Ahora Vale, puerta a la mierda, señores A ver si podemos cerrar Todo con esta manivela Creo que sí Vamos a girar Gira, Stan Gira, gira, gira Gira, mi bro, gira Hay que cerrar esto, tú Oxígeno bajo Mierda Me tiro una barrita de oxígeno ya ¿Se viene? Se vino Perfecto Y no tires el plástico Recógelo Vale, hemos... Cerrado el suministro de gas Por lo tanto No habrá fugas Aunque hay que arreglarlas Hay que soldar esa zona en tuyo ¿Tien? Se ha perdido la conexión con Tim Vale, no pasa nada Vamos a intentar llegar rápidamente Hacia el... Sebastopol Y no sé por qué tengo un mensaje de oxígeno bajo Aunque tenemos el oxígeno a tope, la verdad Ahora mismo Ya está la conexión restablecida Vale Acaba de activar el fabricador, el Tim Genial ¿Podríamos hacer tubos de oxígeno con algas? Tenemos que ver, ¿no? Por supuesto Tenemos que llegar al módulo vital Rápido Vamos a tener que aparcar a nuestro submarino Lo dejamos atracado Y chequeamos todo lo que se pueda hacer en el fabricador Que seguramente se puedan hacer bastantes cosas interesantes Lo que me raya es sobre todo el tema del oxígeno Que se consume muy rápido Y creo que se consume mucho más rápido Si vamos acelerando mientras nadamos Adiós, tiburón azul Pásalo bien Aquí hay un montón de piezas que deberíamos pillar En realidad Creo que voy a aprovechar y voy a pillarlas Desciendo un poquito ¿Vale? Hasta aquí estamos bien Cuidado porque a lo mejor nos ataca el tiburón azul No sé si es agresivo Bueno, si es agresivo igual le reviento la cabeza No me ataques No me ataques Vengo en son de paz, culo gordo Bien Parece que no nos hace nada Hay un montón de coches ¿Qué hacen coches aquí abajo? Tenemos metales Nada, esto nos puede servir para el fabricador Ahora justo que lo vamos a aprender a utilizar Nos viene de locos ¿Qué hay aquí? Tenía Están un modelo de este tipo de coches A ver si es el tuyo, Stan Que eres un cerdo Que vas tirando tuberías de oxígeno por ahí Fijo que es tu coche Que lo tiraste también al mar Y El Sebastopol No veía el Sebastopol Me estaba rayando Me estaba rayando ¡Ah! Se recarga el oxígeno Cuando te metes en el submarino Puro cine Telenovela subacuática Sí, señor Vamos, Stan Tenemos que ir en aquella dirección Vamos a usar el sonar Para ver que no haya nada gigante cerca Que venga a reventarnos Por lo menos Imaginaos que utilizo el sonar Y de repente se ve una Criatura gigantesca A nuestro lado Una criatura que viene a por nosotros Me cagaría encima seguramente Vale, vamos a ponerlo vertical Y vamos a hacer que descienda Perfecto Nah, increíble Qué control Qué dominio del submarino El mejor submarinista de toda la historia El Capitán Burbuja Sí, Capitán Mi Capitán Burbuja ¿Dónde están los planos de creación? Por aquí, ¿no? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Espera, esto Es una caja de suministros Vamos a verlo Nueva receta de creación Botella de oxígeno Vamos Qué guapo Es como el Subnautica Que puedes ir desbloqueando Objetos Para crear Otro aquí ¿Qué nos ha dado este? Nada Absolutamente nada Nos hace falta Un plano de creación más La verdad no sé dónde está Por aquí Vale, lo veo Hay un montón de plásticos Y un montón de metales Que podemos farmear Al lado de la base Dale un poco De rapidez Stan, tío Que pareces un pez globo, tío A ver este Tercer plano de creación Apoyamos Nueva receta desbloqueada Unidad de combustible El team, tío Es muy buena onda, eh Me cae bien Me cae bien, team De momento Además es un jefe enrollado, eh Tampoco nos pide gran cosa Y se preocupa por nosotros Y por nuestro bienestar Muy bien, team Siga así Seguramente en el día 5 Ya empieza a perder un poco la cabeza Y acaba arrancándole una oreja Team Puede ser Tenemos que recoger Un poquito de plástico Tenemos dos trozos De cuatro Vamos a pillar Este que está por aquí Y creo que aquí Al lado Hay otro Perfecto Y ahora señores Nos vamos Al fabricador Tengo ganas de probarlo Tengo ganas de ver Cómo funciona Y tengo ganas también De ver Cuán caras son Las cosas que podemos crear El creador Si no me equivoco Estaba aquí a la derecha ¿Qué tal? Mercury ¿Cómo estamos? Bigotudo Buenísimos días Está yendo el día increíble Está yendo El día fantástico Vamos A empezar a utilizar Nuestra impresora 3D ¿Veis? Las algas sirven Para hacer Las botellitas De oxígeno Podemos hacer por ahora Botella de oxígeno Kit De reparaciones Que también necesitamos Algas para hacerlo Unidad de combustible Que se necesita Plástico Y carbón Y esto Lo podemos utilizar Para las unidades De transporte De personas Entiendo el submarino Y hay un poco de todo Tenemos adornos Tenemos mejoras Y también te aparece La parte del mapa En la cual puedes encontrar Estas cosas Me gusta eso La verdad Así hace un poco más fácil Encontrar las cosas Hace un poco Más fácil Todo el tema De exploración Vamos a crear En primer lugar La botella de oxígeno Vamos a crear también Un kit de reparaciones Para el submarino personal Entiendo Para restaurar la vida De nuestro submarino Y vamos a crear también La unidad de combustible Así creamos De una Todas las cosas Que podamos Ahora nos hemos quedado Literalmente Sin Plástico Pero bueno Podemos intentar Conseguir un poco más Mientras exploramos Y farmeamos Por ahí Tenemos una llamada De radio De Tim Creo A ver Tim ¿Qué quieres ahora? ¿Tú dónde me marques? Yo voy Yo soy un mandado El mejor empleado El empleado del mes Así que más te vale Tratarme bien Porque si no Me voy a la superficie Y se queda tu casa De mierda subacuática Aquí Y la pincho Con un taladro Payaso Señores Tenemos que revisar El módulo de comunicaciones Porque al parecer Está fallando un pelín Y si nos quedamos Sin comunicaciones Aquí Literalmente es Cagadón extremo Debe de estar Por aquí Por la antena Receptor de la señal ¿Qué es esto? ¡Qué susto! El dron de mierda ¿Qué haces? ¿Qué te chocaste conmigo? ¿Quieres que te hunda? Aparato estúpido Mosquito subacuático Debe de ser este receptor A ver ¿Está dando fallos la antena? ¿Qué pasa, Tim? ¿Qué pasa? Es de la antena, ¿verdad? Sí Pues que la revisen los drones La tengo que ir a revisar yo Encuentra la antena Que no funciona Nada, genial De locos Parece que Viene de por allí A unos 300 y pico metros ¡Apártate, mosquito! ¡Me estás tocando las narices, tío! ¡Vamos a pillar el Sebastopol! Y nos vamos de exploración ¡Tetuda! ¡El capitán Burbuja! Vuelve a su submarino Tetudo En busca De una antena que no funciona Hay que repararla No quiero quedarme Completamente solo Daos cuenta que El único Vínculo que tenemos con el exterior O La única comunicación que tenemos Es con Tim Tristemente Si nos quitan esa comunicación Nos quedamos Solos Literalmente solos Que si hay una tormenta Posiblemente ¿Estáis viendo esa ballena? Quiero ir a verla ¡Va rapidísimo! Tú, no llego Espera ¿Me puedo chocar contra ella? Me choco, me choco, me choco, me choco, me choco, me choco, me choco ¡Pum! ¡Ostras! No lo ha ni sentido, tú Se viene fotón, ¿eh? ¡Fotón! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Guapísimo, tío Ballena azul, ¿eh? Efectivamente, amigos Es puro cine este juego La zona de las antenas Es esta Y esta es la antena de comunicaciones ¿Qué problemas estás dando? Tranquilos Aquí llega El técnico David El capitán Burbuja Para encargarse No hay problemas aquí Estará allá El problema Esta está bien Tiene que ser otra Esa de allí, creo A ver, déjame marcar este Vamos a chequearlo desde aquí Es esa, ¿no? Es esa Tengo que ir a por el Sebastopolito Que me estoy quedando sin oxígeno A ver, lo más probable que muera en este juego Seguramente sea por oxígeno o por un picho En los comentarios podéis decirme Cómo creéis que vamos a morir Pero seguramente sea por oxígeno Porque ya sabéis que soy un despistado Vale, Sebastopol Llévame hasta aquella antena Que es la que está fallando, por favor Sí, mirad Algo ha chocado con la antena Por eso está fallando Tiene una de las varillas doblada Esto hay que solucionarlo No os preocupéis Vamos a ver el error que está enviando primero Y luego ya vemos Cómo reparamos esta movidita Madre mía Tremenda ancla que hay aquí, ¿no? Qué locura, tú Hace una hora O sea, que esto se fastidió hace nada Encuentra lo que causó el daño No, hermano, ya te lo digo yo ahora mismo El daño está aquí arriba En la varilla está doblada Ah, amigo, mira, mira por allí arriba Mira por allí arriba Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Un dron Un dron que impactó contra la antena Ah, increíble Esperad que voy a recoger la chatarra Me llevo todo esto Madre mía, el dron este Ya Ya, a los de arriba no le gusta que le digan Que los drones se rompen ¿Verdad? Porque son unos flipados ¿Qué pregunta es esa, Tim? Tim, me estás rayando más de lo que me rayo yo aquí debajo del agua ¡Tú eres tonto! Tim se aburre mucho y nos quiere dar el puñazo ¡Día libre! Vale, vale Llenaré el registro y todo eso ¡Día libre, amigos! Vaya pedazo de fotón que te acabo de hacer con tu Sebastopol, ¿eh? Esta, mira, mira, mira Nah, increíble Allí está la ballena azul ¡Adiós, ballena azul! Qué bonito es el mar del norte Y qué peligroso Bueno, la antena se va a quedar así ¿Dónde está la unidad esta de supervivencia? Ah, está por allí, abajo Perfecto, vamos Tío, creo que tengo tocado el Sebastopolito del golpe que nos dimos Bueno, que nos dimos Que literalmente fuimos en plan kamikaze contra la ballena azul Creo que se quedó un motor medio tocado ¿Qué pasa, Mercury? Tremendo día Estoy reventado, mi logo Estoy reventado No te lo puedes ni imaginar, tío ¡Eh, la foca! Me ha seguido la foquita ¿Qué tal estás, amiga? Stan, llevas dos días sin ducharte Estás siendo un poco guarro No te has quitado el neopreno para nada El neopreno no transpira Cerdo Que eres un cerdo, Stan Te va a oler a palomita el neopreno Fijo que has meao ya en el neopreno, ¿verdad? Hacía frío y measte en el neopreno ¿A que sí? Increíble lo tuyo, Stan Increíble, tío De verdad Fascinante, amigo Ahora tendremos otra pesadilla esquizofrénica, seguramente Le da miedo ya tumbarse Tiene una foto ¿Esa es Emma? ¿Y su hijo? ¿O hija? Es una niña, ¿no? Stan Vale, Stan tenía familia Tenía una hija también Mujer e hija No tires la foto ¿Qué te pasó, Stan? ¿Qué te ha pasado? Ya se viene pesadilla de loco Oh, no No No, no No otra vez Bueno, bueno, bueno Qué fantasía estamos viendo ahora Un montón de medusas Pero se ve como Demasiado oscuro Demasiado rojo todo, ¿no? Vamos, Stan Tienes que caminar Avanza Allí arriba hay una especie de Sumidero Es como una fuga De petróleo O como un tentáculo Un calamar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Pero Stan ¿Qué te está pasando? Stan se está volviendo loco Uy, llega la tormenta Eso es un carguero Acaban de caer containers Acaban de caer containers, tú No, yo creo que no le está llegando El oxígeno bien a la cabeza, Stan Tenemos que fabricar más oxígeno Chutárselo en vena o algo Es lo que os digo yo Que no le está llegando el oxígeno A la cabeza Amigos Pues señores Vamos a dejar por aquí El primer capítulo Es un juego que tiene muy buena pinta Me recuerda mucho a Subnautica Una de las mejores aventuras Que hemos jugado en el canal Así que Si os gusta Dadle mucho apoyo Haremos serie Es un juego que no dura mucho Pero me gustaría llegar Hasta el final de esta aventura Y gozar Toda la aventura de Stan Y toda esta aventura subacuática Os quiero